Estás escuchando Hablando de Fútbol, el podcast donde podrás conocer más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del deporte del pueblo, sus historias, sus carreras, sus anécdotas, todo desde el punto de vista del periodismo y la amistad. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal amigos de Fútbolístico? Bienvenidos a este pequeño show que tenemos hoy especial para todos ustedes y sobre todo para los que le van al Toluca, que va a ser súper importante. Es un gran especial con alguien que es un experto en datos estadísticos, en la historia, en todo lo que concierne al conjunto escarlata. Va a estar el señor Toluca Datos, Datos Toluca, como ustedes le quieran decir. Y para eso también tenemos al señor Alonso Curi, que ya está de gala con su playera. ¿Cómo estás Alonso? Bienvenido a Fútbolístico. Bien, bien. Este va a ser el día de que reciba mi título de la universidad, me voy a poner, o si me llego a cazar también. Y pues bueno, muy contento de estar por fin en un programa que no sea Fútbolístico, Pumas, con un amigo mío que es Datos. Y pues vamos a hablar de lo más, del cuarto grande, aunque ustedes no lo crean. Y también tenemos al señor León Hernández. León, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbolístico. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, aquí muy contentos y muy intrigados por saber quién es este personaje enigmático, Toluca Datos. Vamos a ver qué tal se pone. Pues perfecto, pues nada más rapidísimo en lo que se conecta a nuestro querido invitado. El León le va ganando 2-0 al Necaxa. Dos penales muy, muy, muy cuestionables. Creo que el primero es muy cuestionable, el segundo no tanto, el segundo se lo cargan. El Necaxa ha tenido varias oportunidades, pero hasta ahí. Igual la noticia más grande de hoy es Messi se queda en el Barcelona. Ya hablaremos muy bien de eso el lunes, pero la novela es muy grande y la novela es más complicada de lo que parece. Y muy ridícula. Y créanme que hay alguien que perdió y yo creo que no fue el de FC Barcelona porque a finales de cuentas sabían perfectamente por lo que se ve ya en un modo más lógico. Es que si iban a un juicio, el cual hoy en la conferencia de gol decían que no, yo creo que si iban en un juicio realmente Messi iba a perder. Así que bueno, ya está nuestro invitado. Si quiere dejar su anonimato está perfecto, no hay ningún problema, lo prometo. Señor Toluca Datos, ¿cómo está? Bienvenido a Futbolístico. ¿Qué hay hermano? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues sí, vamos a dejar un poquito el anonimato para algún día salir a la luz a ver qué nos depara, ¿no? ¿Cómo están todos? ¿No? Sí, sí, dime, dime. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, contento de tenerte. Muy bien, muy bien, gracias. Estás más emocionado, Iván, que yo, pero muy contento de tenerte por aquí, hermano. Digo, hay muchas teorías de que eres Hernán Cristante, de que eres el Batman de tu duca de Lerdo, que eres hijo de Pepe Cardoso. Hay muchas cosas que se dicen por ahí en el Bajo Mundo de Twitter. De todo, pero tengo el acento más toluqueño de todos, así que ninguno de ellos puede ser. Bueno, también los acentos se pueden, se pueden, se pueden, se pueden dar, amigo. No, 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 no. Este, yo, yo soy acá originario de Toluca, así que no, 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 nada que ver, nada que ver, un aficionado a cualquiera, como todos, como todos. Muy bien, amigo. No, bueno, pero no solo un aficionado a cualquiera, ¿eh? La verdad es que yo he visto varios de tus tweets, a veces es muy encomiable la forma en cómo alguien puede aficionarse muchísimo a un equipo. La verdad es que a veces cuando tú le tienes amor a un equipo y empiezas a buscar datos, empiezas a buscar libros, empiezas a buscar muchas cosas alrededor del club, te das cuenta que tu afición empieza a hacerse más grande y más grande. ¿Cómo fue, cómo empezaste tú a irle al Toluca? Al Toluca, yo empecé por mi abuelo, mi abuelo es aficionado a Toluca, bueno, era aficionado a Toluca y apareció mi abuelo. Él me llevaba de muy niño siempre al estadio, entonces nosotros somos de Toluca de toda la vida, y pues en Toluca tampoco hay mucho que hacer, así que era los sábados a las tardes de la tarde, y después de ahí ya irte a comer en familia, así que por ahí empecé con mi abuelo, ya después mi afición fue creciendo, mi abuelo en algún momento ya dejó de ir conmigo al fútbol. Bueno, yo dejé de ir con él porque yo ya, seguramente Alonso lo sabrá muy bien, cuando empezó la Banda del Rojo, yo más o menos tenía por ahí unos 14, 15 años, y fue como la moda acá en Toluca, ¿no? Todos los chavos pasábamos por ahí, entonces estuve un rato ahí en la Banda del Rojo, después ya me cambié y he estado, ya voy a cualquier tribuna, ya dependiendo ahí el partido, la tribuna que sea, pero sí ha sido mi afición por mi abuelo, por una herencia, toda mi familia es de Toluca y toda mi familia es de aquí de la ciudad. Oye, oye, datos, y digo, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto la primera vez que yo fui al estadio, porque yo soy de Oaxaca, aunque la gente diga, ¿por qué a un guajamí le va al Toluca? O sea, mi partido en el que yo voy al estadio, es un recuerdo que jamás se me va a olvidar y que creo que eso marcó lo que sería para mí de la Toluca, porque yo no vi los campeonatos, o sea, todos los campeonatos, yo no vi a Cardoso, a mí me tocó el campeonato del 2008 y luego el 2010, entonces mi primer partido es justamente en el clausura 2011 contra Tecos, no sé si te acordarás de partido. ¿El 4-0? No, el 3-3. Perdón, 3-0 que empato a Tecos. Exactamente, ese es mi primer partido y ese partido a mí me queda marcado, porque nada más necesitábamos el triunfo, o sea, ya teníamos en la bolsa los 45 minutos, ese fue mi primer partido y me acuerdo que mi papá me compró mi primer jersey con el parche de campeón, justamente que ya lo teníamos, entonces, ¿cuál es tu primer partido al que vas y el que te queda como impactado? No, pues tú no salaste, mano. Yo sé que yo he salado a mis equipos, también en los alebrijes es la misma historia, ¿eh? No, 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 ese partido fue increíble, si no mal recuerdo un autogol de dueñas ahí. Es correcto, horrible. Primer partido, fue un partido Toluca-Puebla, no recuerdo el marcador, me parece que fue 6-0, por ahí del 95-96, lo tengo bien grabado porque apenas incluso una cuenta que me gusta mucho, no sé si la sigan ustedes, que se llamaba Memoria Futbolera, cambió el nombre apenas, no recuerdo cómo se llama ahorita, Historia de Fútbol me parece que se llama. Historia de Fútbol, sí, 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 sí. Me parece que puso el video de ese partido de cuando Ravaida, el portero argentino que era figura de Puebla, después de un gol, después del quinto, sexto gol de Toluca, nos miento a la madre, a toda la afición, y yo justo estaba atrás de esa portería, ¿no? Entonces para mí era un show, ver eso de niño chiquito ahí, ese piche show del portero, ¿no? Y de la afición, mentándosela y el jugador lo mismo, eso me quedó muy, muy marcado y fue mi primer partido que tuve. Perfecto, ¿León? No, perfecto, ¿León? Oye, amigo, a ver, tenemos como toda esta parte del arraigo hacia el fútbol, toda la pasión, todos los colores que se nos pueden impregnar en la piel debido a los equipos a los que les vamos, pero ¿Dónde nace en ti esta necesidad de decir, quiero brindar información a la gente que sigue al equipo o a mi equipo, más allá de la que se pueden encontrar a lo mejor viendo la televisión, o a lo mejor viendo, leyendo alguna revista o demás? ¿Cómo decides decir, voy a juntar todos estos datos, voy a generar una cuenta que se llama Toluca Datos y lo voy a dar a conocer a la gente? ¿Dónde nace esta idea? Mira, para empezar, soy fanático de Toluca, soy fanático, he viajado a ver al equipo, a todo el país prácticamente, he viajado a Sudamérica para seguir al equipo, ese fanatismo después me llevó, creo que fue en el 2010, hice una cuenta de Twitter, pero realmente nunca la utilicé, nunca, creo que empezaba Twitter, entonces, si acaso habré puesto dos tweets y creo que nadie me peló, entonces claudiqué, y después por ahí del 2016, me parece, 2015, creo que fue 2016, me quedo un rato sin chamba, y empiezo a, a mí me gusta mucho la historia, independientemente de fútbol de Toluca, me gusta mucho la historia, y empiezo a adentrarme un poco más en Toluca, en conocer un poco más, en adquirir algunos libros de Toluca, soy coleccionista de Toluca, tengo muchas playeras, artículos de colección acá de Toluca, y a mí lo que me llamó la atención, es que, digo, ustedes lo sabrán, nadie reconoce al Toluca con la grandeza que nosotros presumimos. Todos, todas las noches tengo la misma pelea aquí con el señor, todas las noches. Lo he visto, por eso se los digo, nadie reconoce la grandeza, y mira, quitando un poco el tema de si es grande o no, Toluca es un equipo con una de las tradiciones e historias más grandes del fútbol mexicano, son de los pocos equipos, hace poco sacaba un reportaje Barak Fever, los equipos, ¿cómo lo llamaba?, naturales o algún tema así, de siete, ocho equipos, que desde su inicio llevan prácticamente jugando en la misma ciudad, con el mismo nombre, y uno de esos es Toluca, digo, tuvo algunos cambios en su inicio, pero desde 1917, el Toluca es Toluca, y ha sido el equipo de la ciudad, un equipo que tiene diez títulos de liga, el tercer equipo con más títulos, en algún momento, en 2010, incluso fue, era el segundo equipo empatado con América, solo Guadalajara tenía uno más, once campeonatos, por ahí de los sesentas, también Toluca era una máquina, mi abuelo me contaba mucho de sus anécdotas, de ver al Toluca de los sesentas, de los setentas, entonces eso me empezó a adentrar un poco más, porque yo me metí a las redes sociales, a ver un poco de Toluca, y realmente nadie habla de Toluca, si prendes la tele en Fox Sports, oí esto, en qué programa, o sea, un minuto le di cara al Toluca, y yo buscaba algo para el aficionado de Toluca, para que se pudiera adentrar un poco, pero también para que conociera la historia, que conociera la historia, los datos, las anécdotas, compartir eso que a mí me había adentrado en libros, y ya después me quedé un rato sin chamba, y entonces dije, voy a pasarme el rato a la hemeroteca, y estuve como, ¿qué habrá sido? como unos seis meses, cuatro o seis meses más o menos, viendo, si no todos los días, pues cada dos días, ahí a leer periódicos, de deportes, de acá, de Toluca, y de ahí empezó a surgir ya la idea, ¿no? Me gustaba mucho, por ejemplo, sigo mucho el fútbol argentino, o seguía, ya ahorita realmente, no lo sigo tanto, porque ya, a pesar de que hay redes sociales y todo, ya no es lo mismo, no sé si ustedes recuerdan, que antes en Fox Sports, pasaban el fútbol argentino, y la previa, y reportajes, y todo, ¿no? Ahorita ya es un poco más difícil, digo, en la televisión, hay que verlo nada más por internet, porque ya no lo pasan acá en México, pero me gusta mucho el fútbol argentino, y sigo muchas cuentas, relacionadas al fútbol argentino, de Boca, de Independiente, de River, y me gustaba el humor que utilizaban, me gustaba que contaran historia, que contaran anécdotas, que enaltecieran a su equipo, y eso es lo que yo pretendía hacer, ¿no? Una mezcla de todo, porque si bien ahorita me han dicho que los datos y la historia, y últimamente, y Alonso lo sabe, ya eso de los datos y la historia se ha pasado un poco, ahora estoy un poco, ya te la pasas ahí, ya me dice, ya toda la gente me reclama que ya no doy ni un dato, ya nada más cuento historias, chistes y demás, ¿no? Y también aprendí eso, ¿no? Que Twitter, como cualquier red social, pues es para divertirse, ¿no? Mucha gente me dice antes, me tiraba antes, ¿no? Por tirar datos, porque los aplaudía, o cualquier cosa así, y ahora a lo contrario, ¿no? Me dice que me hago el gracioso, que me hago el chistoso, bueno, a mí... Nunca se les da gusto. Sí, exactamente, y yo traté de copiar, digo, la verdad no es una idea original, traté de copiar ciertos, de tomar, más bien, lo que me gustaba de cada cuenta, del humor, de información, de datos, de estadísticas, de historia, y todo eso conjuntarlo, ¿no? Y de ahí salió el proyecto, y pues ahí vamos, te digo yo, más o menos ya dándole bien, como unos cinco años, y pues la verdad es que va creciendo bastante, bastante Twitter, tengo muchas interacciones, tengo muchas mentales de madres todos los días, discusiones, debates, pero la verdad, uno se distrae mucho, ¿no? Y lo mismo, pues aquí con su programa, lo mismito, ¿no? Creo que a todos nos apasiona el fútbol, y buscamos, el programa pasado, ustedes decían que estaban ahí, esperando el sueldo, pues yo espero también que, que toque acá la comisión, por, por venir a bajarles el rating un rato, y es lo mismo, ¿no? O sea, buscamos eso, distraernos con el fútbol, con lo que más nos gusta, y yo lo encontré mediante, mediante esta red social. Fíjate que eres parte de, de una red, yo creo que de gente, que todavía nos, a pesar de que ya, ya has bajado un poco con los datos, pero de una serie de, de redes, sobre todo en Twitter, que todavía les apasiona mucho, encontrar esa, esa parte de la historia, del fútbol, que, que ya no se da, por ejemplo, aquí en Pumas, obviamente está, mi querido señor Videoteca, Auri Azul, que un día lo vamos a tener, él, él tiene una colección increíble, de videos, o sea, la verdad es que, yo creo que la colección más grande de videos, no solo del fútbol, de Pumas, sino del fútbol nacional, o sea, desde los, desde los sesentas para acá, no sé de dónde ha sacado tantos videos, por ejemplo, está también el de, eh, realidad americanista, que, que me impresiona la cantidad de datos, que tiene sobre la América, eh, también tenemos a Erick Lugo, Erick Lugo, que quizá es el mejor historiador del fútbol mexicano de la actualidad, para mi gusto, o sea, todo un hombre, y, y luego a veces es, es importante, porque yo, por ejemplo, he tratado mucho de conservar y preservar la historia del equipo al que le voy, ¿no? pero es complicado, porque a veces no tienes datos, yo tengo libros y libros y libros y libros y, y, y playeras y revistas y periódicos que he juntado, ¿no? pero a veces no me dan las manos, ¿no? de, tú como, como coleccionista y como todo, ¿has encontrado o has tenido algún dato que realmente se te haya dificultado encontrar en algún momento? Sí, es, es una chamba, eh, eh, yo la verdad admiro a todos estos que dijiste, porque yo soy un amateur a comparación de ellos, ellos, lo que tú decías, no tienen una colección impresionante, acá en Toluca hay uno buenísimo que se llama Leyenda Escarlata, que lo mismo, eh, te saca, eh, videos completos del partido de Toluca contra el Santos, de Pelé, yo iba cabrón, ¿cómo lo sacó, no? Pero también parte de eso me, me, me influyeron mucho ellos, ¿no? Porque me gustaba mucho ese trabajo, eh, que si bien ya lo hacía Leyenda Escarlata, eh, lo publicaba mucho en Facebook y no en Twitter, y yo veía que en Twitter había un poco más de debate, eh, sí hay muchos datos que, por ejemplo, que te chocan, yo, yo soy un seguidor ahí de, de, de ellos, eh, por ejemplo, Eric, trabaja ahí o tiene ahí una relación con una página que se llama RS, SEP, que es de, de estadísticas del fútbol mexicano. De historia y estadística, sí. Exactamente, y, y de ahí saqué mucho, eh, después, eh, revisando un poco periódicos, veía que también estaba un poco, eh, errónea, ¿no? Me, me saltaba que, por ejemplo, en un partido decía que, en, en la página decía que lo había metido gol Cardoso, no sé, por ejemplo, y en el periódico decía que Abundis, ¿no? Entonces me adentraba en eso. Hay un dato, por ejemplo, que sigo batallando con él, eh, un jugador, eh, que, que estuvo en Toluca en, en los años treintas, que fue figura de Toluca, eh, ahorita les digo el nombre, eh, que fue el primero que pasa a la América, en, en, en Toluca, de, de Toluca, América a Toluca, en ese momento era un equipo amateur, jugaba en las ligas acá del Estado de México, pero en los libros de Toluca dicen que vino la selección, la selección vasca, de, del país vasco, y, y este jugador le mete cuatro goles, ¿no? Le mete un poca, y de ahí el América se lo lleva. Yo he buscado, eh, lo busqué, por ejemplo, con, con Eric en, en su página, lo he buscado en, en hemerotecas españolas, lo he buscado en hemerotecas de acá, no encuentro, no he encontrado nunca el dato de ese partido, no existe en ningún lado más que en los libros de Toluca, y es una, para mí ya es una leyenda urbana, ¿no? Porque en todos los libros de Toluca lo enaltecen, y, y, y es el primer jugador en marcar cuatro goles, y el primer ídolo de la historia de Toluca, porque todavía era un equipo amateur, y pasa la América, y, en ningún lado lo he encontrado más que en los libros de Toluca, así que todavía no sé si es verdad ese partido, pero sí, así como eso, muchos datos, eh, eh, por ejemplo, eh, Mr. Chip, que seguramente lo conocen todos ustedes, España, sí, ese sí, para que veas a tener una computadora llena de datos, porque tampoco, yo, yo admiro mucho estos que decías, porque no es solo verlo en el periódico, o verlo en internet, o verlo en video, o sea, es pasarlo a, a la computadora, yo soy malísimo en la computadora, entonces hice 50 mil Excel, este, lo tenía en una libreta, intenté de todo, o sea, tengo todo revuelto los archivos, luego me cuesta mucho trabajo darle orden, porque soy, te digo, malísimo, pero, eh, Mr. Chip hace poco puso, ha habido dos veces, eh, que pregunta algo del Toluca, ¿no? de partidos, que se le dificultaba encontrar un resultado, el primero le ayudé, se lo di, ahí por ahí me dio retweet, y puso todo lo que le eché la mano, bueno, no le eché la mano, le pasé el dato nada más, tampoco me voy a enaltecer tanto, este, y en el segundo, por ejemplo, pedía, hace poco, pedía un resultado de la CONCACAF, del 68, me parece, si no mal recuerdo, y no aparece en ningún lado, eh, no aparece en ningún lado, probablemente en la hemeroteca, en los periódicos locales de acá de Toluca, sí esté, pero la verdad no he ido por esto de la pandemia, pero sí, es, es muy difícil, ¿no? porque, eh, se contradicen mucho, incluso yo, yo lo que intentaba era, eh, equiparar, eh, o comparar más bien, la página de Eric, que es una fuente increíble, eh, la de esta de RSSF, de football, bueno, de RSSF, y, y con dos periódicos locales de acá de Toluca, y luego compararlo con un periódico local, este, nacional, eh, en su emeroteca, entonces, era comparar las cuatro, ¿no? A ver, que todo me concordara, a, a, a que, por ejemplo, el gol lo había metido Vicente Perea, y entonces, ya si los cuatro tenían que era Vicente Perea, pues yo ya lo daba ahí por hecho que era Vicente Perea, porque difícilmente encuentras el video, ¿no? eh, pero sí, te digo, claro, porque luego, en uno dice Vicente Perea, y en el otro dice Ítalo Estupiñán, y te quedas sin saber quién fue en realidad el que metió el gol, entonces sí es muy difícil, yo admiro a todos esos, eh, que la verdad sí son historiadores, de verdad, yo soy un aficionado nada más, que juego a ser como ellos. No, la verdad, me acordé mucho de, de la parte, porque también Mr. Chip un día sacó un dato de un partido de Pumas, muy raro, que al final no se jugó, y tuve que irme a las hemerotecas de Estados Unidos digitales, a ver, tuve que leer de la historia de lo que era la naciente N.A.S.L., que era la liga de Estados Unidos, la de Norteamérica, y te das cuenta que, ya viendo todos los datos, porque ese es al final todo, tienes que hacer toda una especie de investigación previa, ¿no? O sea, empezando con la parte de la historia estadística de fútbol, y luego pasando por todo eso, me di cuenta que, y ese es un dato que pidió Mr. Chip, te das cuenta que el partido no se jugó, con CACAF puso ese dato, porque así estaba el reglamento, el reglamento decía que eran dos, tenía que ponerse dos cero, pero el partido no se jugó, ese mismo día Pumas estaba jugando unos cuartos de final, ¿no? en el 78-79, entonces, y cuando te das cuenta, me adentré a la historia del equipo, y el equipo tenía problemas económicos, entonces, por eso no pudieron viajar a la Ciudad de México, se dio ese resultado, pero literalmente, la investigación me tardó como mínimo dos días, o sea, dos días de estar buscando, leyendo, preguntándole a mis amigos históricos, preguntándole a Eric, qué había pasado con ese partido, entonces, sí entiendo perfectamente esa parte, y sobre todo el Toluca, que tiene un, yo creo que tiene una historia muy, muy vasta, yo creo que una de las grandes historias, y no sé si te sepas los datos, de aquel Toluca independiente de Avellaneda, aquella vez que decían que Bilardo llegó con los alquileres, entonces, que estuvo molestando a Juan Dosal con los alquileres. Fue estudiantes, estudiantes de la plata, estudiantes de la plata, un partido en la Copa Interamericana, la primer Copa Interamericana que se juega, campeón de CONCACAF, contra campeón de CONMEBOL, en ese partido, se fue a la final, bueno, el único partido que había, Toluca contra estudiantes, la directiva de Toluca, por alguna razón, bueno, por razones económicas, decide que el partido se juegue en el Azteca, para meter mucho más gente, que en la bombonera, se juega en el Azteca, pierde el Toluca, pierde 2-0, la verdad es que ese estudiante, es un equipo mítico, es un equipo que fue campeón del mundo, le ganó a Manchester United la Intercontinental, me parece que fue bicampeón o tricampeón de Libertadores, con Bilardo como jugador, con su bel día de entrenador, estaba el papá de la Brujita Verón, el jugador también, o sea, era un equipazo, un equipo mítico, si tú preguntas a cualquier hincha de estudiantes, te sabe contar toda esa historia, y Toluca va a la plata, y gana 2-0, increíble, hace poco entrevistábamos a Vicente Pereira, platicábamos con él, y nos contaba eso, que en el estadio allá estaba abarrotado, y les gritaban que los iban a matar, y que se iban contra los jugadores, que era pasional desde esos años, y ahí nace, hay una historia que retoma luego un medio argentino, que el tema de Bilardo, que después fue famosísimo, ya como entrenador, con esta agüita que le dio mágica, en el Mundial del 90 a los brasileños, y todas esas artimañas que sacaba Bilardo, tenían su origen en Nacho 3, es que en ese momento, en ese partido de la Interamericana, era el entrenador de Toluca, después Toluca, te digo, gana 2-0 en la plata, se van a un tercer partido, antes se jugaba un partido de desempate, se habían empatado los dos, no importaba el marcador global, se iban a un partido de desempate, se jugó en Montevideo, pierde Toluca 3-0, pero de ahí nace, según estos argentinos, esta investigación periodística, que Bilardo retoma, estas prácticas de Nacho 3, y acá es súper conocido, por ejemplo, que Nacho 3 en Zacatepec, mojaba el pasto, lo regaba media hora antes, para que los equipos contrarios, sufrieran, subiera el calor, la humedad, entonces, todas esas cosas, por ejemplo, hay otra anécdota buenísima, de Nacho 3, es que un día, en un partido de Toluca, no recuerdo contra qué rival, el árbitro llega, expulsa a Nacho, y le dice, hágame el favor de salir de la cancha, y Nacho 3 le dijo, no me voy, y el árbitro le dijo, pues voy a acabar el partido, y Nacho 3 le dijo, pues acábalo, porque no me voy a salir, entonces, esa era la figura de Nacho 3, y según esta investigación periodística, o este reportaje, pues, Bilardo, el bilardismo, que todo el mundo habla de él, en el fútbol mundial, y en el fútbol argentino, tiene sus bases, tanto en Subeldía, que era entrenador de esos estudiantes, como en Nacho 3, porque lo mismo que dices tú, le pican con alfileres, a los jugadores, no, no, era todo un show, nada más para sacar ventaja, lo que vemos hoy, hoy en día, digo, de alguna manera, lo vemos también, hoy en día, un poquito ya, sin alfileres, pero, pero lo mismo, recordemos, recordemos, por ejemplo, cuando se van a jugar eliminatorias de CONCACAF, y prenden las alarmas del hotel, a las 4 de la mañana, para que salgan, y pues llevan serenatas, o sea, todas esas cosas, pues, se supone que tienen su origen en Nacho 3, y después en el bilardismo, que lo hizo famoso. Alonso, y ahorita cuento una anécdota de Bilardo, Alonso. Perfecto, digo, ya tenemos como, hay una, una primera pregunta, un poco más actual, que hablamos un poquito más de la actualidad, antes de tantos enéctodos, pregunta Juan José Arredondo, ¿tú qué crees, qué es lo que está pasando con el Toluca? ¿Por qué Valentín tiene tan olvidado al equipo? ¿Por qué no somos el equipo glorioso, que algún día fue? Mira, el tema de Valentín, la verdad es un tema raro, yo considero que Valentín debe tener, le debe de dar mucha importancia al Toluca, porque, pues, todo el mundo dice acá en Toluca, que no es negocio, ¿no? Que Valentín Díez al final termina poniendo de su dinero, si bien no se mete, hay que ver también que Valentín Díez es un hombre de negocios, que está metido en, en las empresas más importantes del país y del mundo como consejero, entonces, obviamente, Toluca no es, no es lo mismo, asesorar al Toluca, estar metido en Toluca, que, que, que su puesto, por ejemplo, el consejero de Sara, ¿no? Que es una de las empresas más grandes a nivel mundial, de uno de los hombres más ricos del mundo, y Valentín Díez es consejero, entonces, yo creo que por eso Valentín Díez ha delegado un poco en su gente de confianza, que, pues, hay que decirlo, le ha fallado, ¿no? Ahora, otra, yo creo que hoy la actualidad, y lo deben saber ustedes, también en el fútbol, se maneja mucho en cuestión de dinero, ¿no? O sea, los equipos que invierten, ganan, y esto, pues, no es un invento, hay libros de esto, hay, este, comprobado, ¿no? Y tú lo ves, ¿no? O sea, obviamente, cuando tú ves quiénes son los candidatos a ganar la Premier, pues, los equipos que más invirtieron, Manchester City, ahora el Chelsea, que está haciendo un mercado de fichajes importantísimo, en España, pues, lo mismo, ¿no? Los equipos más caros, el Madrid y el Barcelona. Entonces, en México pasa, de alguna forma, algo similar, si tú ves, de los últimos cinco años, los equipos campeones en México, pues, han sido América, han sido Monterrey, han sido Tigres, repitiendo estos tres, por ahí se metió Santos y Pachuca, pero de ahí en fuera, pues, dejémoslo de contar, yo, yo, de hecho, considero que el último equipo, si no pobre, pero de, los más rezagados económicamente, que fue campeones, Pumas, con Memo Vázquez, de ahí en fuera, pues, realmente, son equipos que invierten mucho, yo veía en la mañana, justo, estaba platicando con una persona, y veía, la nómina, por ejemplo, de Monterrey, lo que cuesta el plantel en Transfer Market, y el plantel de Monterrey, más o menos, está como en 70 millones de dólares, 60 y tantos, y el de Toluca está en 23, o sea, es el triple, el triple, ¿no? Entonces, eso ha alejado muchísimo a Toluca, de los reflectores, del protagonismo, si bien, el fútbol mexicano es tan irreal, o surreal, si lo podemos decir así, porque Querétaro va y golea a Cruz Azul, bueno, le gana a Cruz Azul, que lleva a Cruz Azul, ¿cuántos? 19, no me acuerdo cuántos partidos, sin Víctor. Pasan esas cosas, ¿no? En el fútbol mexicano, Tigres, por ejemplo, con la nómina que tiene, y está abajo de Toluca, Monterrey, el torneo pasado, que era campeón, y daba lástima, o sea, esas cosas que tiene de magia el fútbol mexicano, pero, al final de cuentas, los equipos que terminan llegando a ser campeón, a pelear el campeonato, siempre son los mismos ya, o sea, son los equipos poderosos, los más fuertes económicamente, tú ves a Cruz Azul, Cruz Azul invierte una lanota en jugadores, ¿no? Y Toluca... Y ahora todo lo que le pasó, por eso, ¿no? Sí, y Toluca, por ejemplo, este mercado de fichajes, se habla de que entre los más o menos 8 o 10 jugadores que llegaron, se gastó 150 mil dólares, todos vinieron a préstamo, o todos los regresaron, no hay presupuesto en Toluca, entonces también creo que eso es parte de lo que le afecta, y por supuesto de malas decisiones que tomaron, de consecuencias, de años, de malos manejos, hoy vemos, por ejemplo, a Triberio, Triberio es un jugador que estuvo con un buen paso cuando llegó en Toluca en 2015, se va a Racing, y en Racing tiene un muy mal año, y Toluca decide, tenían la mitad de la carta porque Racing había comprado la mitad de la carta, y Toluca cuando se va a Uribe, busca un delantero, no encuentra delantero, y decide traer a Triberio otra vez, y pagar otra vez su carta, lo vuelve a comprar, y lo utiliza, no le sirve, lo manda a Querétaro, Querétaro no lo quiere, y pues Toluca tiene contrato, con Triberio, entonces, pues lo tiene que regresar, y ahí va, me parece que Triberio, hasta el último gol que había metido, que metió ahorita apenas hace un par de jornadas, contra Tigres, como fue en liga, había sido en octubre, imagínate, en octubre del año pasado, entonces, esas son las malas decisiones que ha tomado el Toluca, y que hoy lo tienen, pues peleando, hasta el cociente, inició el torneo, peleando el cociente. Diana. Amigo, yo te quiero hacer una pregunta, que bueno, ya en algunos momentos ya hemos platicado con Julio al respecto, pero bueno, ahorita la oportunidad se da, se hace mucho la comparativa, por parte de los aficionados, o de la afición del fútbol mexicano, entre Tigres, y Toluca, esta parte de los equipos de época, de los equipos de década, y demás, ¿por qué crees? Y quiero que me lo digas desde el punto de vista del aficionado, sí, pero también desde un punto de vista objetivo, ¿por qué crees que a Toluca se le cree más, o se le considera más esta parte, evidentemente los títulos lo avalan, pero se le considera más esta parte de que, bueno, sí, puede pertenecer en cualquier momento a la élite de los equipos grandes, yo desde un principio te digo, lo que hablamos con Curi, pues es más por hacer rating y por molestarlo, pero realmente a mi particular punto de vista, me parece que Toluca tiene todas las herramientas, y todas las cartas para poderse decir un grande de México, pero ¿por qué a Tigres no se le cree? ¿Por qué a Tigres dice, no es equiparable a pesar de que ambos equipos, en un determinado momento de la historia de la liga mexicana, fueron considerados equipos de década, equipos con un lapso importante de campeonato? Mira, aparte creo que ya quieres quedar bien conmigo, porque ahora sí ya dices que Toluca es grande cuando... Cuando todas las semanas están ahí duros y dale a ver. Pero hoy quiere quedar bien, no pasa nada, ya no les voy a cobrar. No, no, la verdad es que mira, son situaciones muy diferentes, yo te lo decía, ¿no? ¿Tú ves cualquier estadística del fútbol mexicano? Y si revisas la estadística, ¿cuáles son los equipos que más puntos han hecho en la liga? En toda la historia de la liga está Toluca. ¿Cuál es el fundador de la segunda división? Toluca. Equipo que ascendió y no ha vuelto a descender, Toluca. Bueno, obviamente está Pumas, Cruz Azul, ¿no? Pero Toluca tiene más años. Toluca, por ejemplo, tiene muchísima historia, mucha gente dice que Toluca es un equipo de época, la verdad es que no, Toluca, por ejemplo, en los 50's, era considerado como el equipo millonario, era considerado como un equipo millonario, porque compraba jugadores a los campeones de Zacatepec, a los jugadores que habían salido campeones de Zacatepec, compraba las estrellas del oro, tuvo campeones de goleo, salía campeón de goleo, por ejemplo, Palleiro, un jugador uruguayo que jugó en América, jugó en Ecaxa, fue campeón de goleo, y era figura del fútbol mexicano, y Toluca lo compra, ¿no? El monito, o sea, Toluca gastaba muchísimo dinero, hay una historia muy buena que seguramente ustedes no saben, porque no son de Toluca, y Toluca, creo que esta historia nada más lo conocemos los de Toluca, Vasco da Gama en el 54, Toluca tenía un año de haber ascendido, y ustedes seguro saben que en esa época, pues los partidos internacionales, cuando venía un equipo internacional de Sudamérica o de Europa, pues eran partidos, no eran un amistoso cualquiera, o sea, los estadios se abarrotaban por ver esos partidos, y tenía repercusión en todo el mundo, y se los puedo enseñar, porque he visto hemerotecas de Brasil, y este Vasco da Gama venía de 34 partidos invictos, 34 partidos invictos a nivel internacional, gira por todo el mundo, y no había perdido un solo partido, viene a México, me parece que gana 5 o 6 partidos, y pierde con el Toluca, que acaba de ascender, y Toluca es noticia en Brasil, tengo por ahí unos periódicos, que de hecho no he subido, ahí los guardo como tesoros, digo, no periódico físicamente, lo tengo ahí en digital, donde los periódicos brasileños hablan, que Toluca es el coco de los brasileños, otro dice que el Vasco da Gama encontró su Waterloo, porque Toluca le gana al Vasco da Gama, le gana a Santos, le gana a Sao Paulo, le gana a River, le gana a San Lorenzo, entonces esa historia que tiene Toluca de los 50 es riquísima, luego en los 60 tiene un bicampeonato, el bicampeonato también de campeón de campeones, la CONCACAF, el jugar la Interamericana en la plata, y ganar el partido allá, en los 70 quizá ya un poco más bajo el nivel de Toluca, o la participación de Toluca en la liga, pero la primera liguilla que se juega en el fútbol mexicano en el 70, la disputa a la final contra Toluca, exactamente, luego en el 75 un equipo que marca época, el cangrejo rojo de Toluca, en los 80 ha sido una década malísima, del 75 al 89, que es cuando gana una copa, y la gana de milagro el Toluca una copa contra la UDG, que por cierto también Nacho Trelles, me parece, era el entrenador de esa UDG, y Toluca empata en el 94, el partido acá en la bombonera, se van a tiempos extras, empezando tiempos extras, mete un gol el Toluca, expulsan a dos jugadores de Leones, y Nacho Trelles pide que se hagan los lesionados otros dos, para que se acabe el partido, y ya no se jueguen más, y Toluca es campeón, con otra anécdota de Nacho, y después la década dorada de Toluca, la del 98 al 2010, que pues domina la liga, pero realmente Toluca tiene mucha historia detrás, por ejemplo Toluca es uno de los equipos, que jamás, jamás en su historia, en estos prácticamente 70 años, que lleva jugando en primera división, nunca ha terminado en último lugar, de la tabla general, de la tabla de liga, Toluca siempre ha estado peleando el campeonato, sí, con épocas malas, como los 80, pero pues el América también la tuvo en los 90, Cruz Azul la tuvo en los 2000, o sea, y es algo que la gente no ve, Toluca si bien no tiene la popularidad, también porque, ahorita digo Tigres tiene popularidad, también porque hay que ver, que las redes sociales se prestan ya al debate, de lo que es discutir lo de Tigres, para mí lo de Tigres es muy plausible, por el proyecto que tienen, invierten mucho dinero, tienen muy buen equipo, pero creo que les falta esa parte de la historia, por ejemplo, Toluca nunca ha descendido, Tigres descendió, esa es la comparación, y lo digo lo mismo de Pumas o Cruz Azul, Pumas también lleva un rato ya, sin ser campeón, llevan malos años, y realmente la historia, no la puedes comparar con la de Tigres, por más que Tigres ahorita sea el equipo de la década, y gane más títulos, y pase a Pumas, pues realmente Pumas tiene más historia, más tradición, y yo creo que esa es la diferencia entre Toluca y Tigres, la historia y la tradición, ahora, de popularidad, yo siempre lo he dicho, somos como 79 aficionados de Toluca, uno perdido en Oaxaca, ya somos 80, pero realmente, a mí no me molesta eso, de que nos llamen equipo chico, la verdad, realmente si tú lo ves, hay 4 o 5 equipos históricos en México, y Toluca debe ser uno de ellos, digo, por ejemplo, podrían meter al Atlas o al Atlante, pero no tienen la historia ganadora que tiene Toluca, Toluca tiene, aparte de historia y tradición, tiene las vitrinas llenas, y no sé si ustedes alguna vez, León, José, han venido al estadio acá, al Nemesio 10, han entrado al museo, y han visto lo que es el Nemesio 10, o sea, yo, la verdad, de los primeros museos que hubo acá en el fútbol mexicano, y es que la verdad es exquisito ver la historia de Toluca, y ver lo que es Toluca, pero Toluca, pues realmente es un equipo para toluqueños, es el equipo de la ciudad, y es el arraigo de la ciudad, y de un oaxaqueño perdido por ahí. Uno perdido. Además yo agregaría que, y a lo mejor José Iván me puede hacer segunda en esto, Toluca te cae bien, es de esos equipos que dices, órale, qué padre que están ganando, órale, qué padre que estén haciendo las cosas que hacen, te repito, le tiramos mucho hate, pero pues es por curi, ese oaxaqueño debería de estar haciendo otra cosa, y no hablando de fútbol, pero, pero fuera de ellos, yo, yo sí he de reconocerte que, que muy a mis adentros, sí considero a Toluca un, un equipo grande. Muy, muy, muy en tus adentros. No, todo sea por el racing, y por quedar bien contigo, eh, caray. Es debatible, pero mira, también depende qué, qué utilizas para, para decir un equipo grande, ¿no? O sea, claro, claro. Te pongo el ejemplo, el City, hoy que roba la Premier, o el París que roba la, la, la Liga de Francia, pero son equipos realmente que, que si bien tienen una historia y una tradición, eh, son equipos que sus vitrinas empiezan a llenar en esta década. Sí, totalmente. Antes, eh, por ahí tuvieron un par de campeonatos, pero hasta ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, no podemos decir que esos dos equipos que hoy roban la Premier, o que roban la Liga de Francia, son más grandes o importantes que el Ajax, que por ejemplo, el Ajax hoy, pues, figura en Orlando, pero ya en, en, salvo la, la penúltima Champions, me parece que fue la penúltima, donde llegó a la final, eh, pues no brillaba ya en, en, en competiciones europeas, ¿no? Pero la historia del Ajax, cualquiera que, que conozca la historia, la historia del fútbol europeo de, de, de Champions League, sabe lo que significa el Ajax, lo que significa, por ejemplo, el Celtic, lo que significa, eh, esos equipos con historia, con tradición, que llenaron sus vitrinas, y que si bien no pasan por la mejor época, o no han tenido la oportunidad de invertir como otros, el dinero no compra esa historia y esa tradición, que sí tienen estos equipos de abolengo, le podríamos decir, ¿no? Totalmente. Sí, lo que mencionabas. No está diciendo Héctor Cobos, que es cierto que Toluca es un equipo, déjame, déjame leer bien el, el comentario, dice, es más grande Toluca que Tigres, y si vamos por títulos, merece ser reconocido, que esté incluso para encima, de Cruz Azul y de Pumas, y mira que le voy al Cruz Azul, dice, dice Héctor Cobos. Eh, no, no, déjame leer bien el comentario, este, León. Sí, digo, yo creo que el ejemplo claro, y en eso estoy muy de acuerdo contigo, eh, esta parte de Manchester City, ¿no? Siempre fue como, como el equipo de barrio, el equipo del pueblo, este, bueno, se, se figuró más como por esta parte de, de toda la parte musical arraigada al equipo y demás, y bueno. 30 años en ganar Premier League también. 30 años en ganar Premier League, y de repente llega un inversionista, todos estos de los petrodólares, el dinero árabe y demás, y, y revienta, ¿no? Entonces, sí, por, por supuesto, creo que no, no logré, este, decirlo de la mejor forma, pero sí, o sea, sin lugar a dudas, Toluca tiene un, un lugar, este, imprescindible e inamovible en la historia del fútbol mexicano. Somos los beisbolistas, ¿no? Pasa, por ejemplo, algo similar en el caso hoy del Milan, ¿no? O sea, el, el, el Milan, pues hoy ya no figura en, ni en competiciones europeas, ni en la Serie A, pero la historia y tradición que tiene el Milan, o sea, nadie se la quita, por más que ahorita llegue un, un jeque árabe y compre, eh, a leche, y lo haga multicampeón de Italia, no le va a quitar la historia que tiene el Milan, y el lugar que tiene el Milan en la historia del fútbol, no solo italiano, sino mundial, ¿no? Y, y hay miles de ejemplos, por ejemplo, está el Liverpool, ¿cuántos años tenía sin ganar una Premier League? O sea, eh, hay que, hay que ver también, por eso, eh, que los, todos los equipos en el mundo pasan por rachas negativas, ¿no? Hoy, ya las rachas negativas, me parece que ya van un poco más adecuadas al tema económico, pero incluso el Barcelona o el Madrid tuvieron una sequía importante, por ejemplo, el Madrid tuvo una sequía importantísima en Champions League, ¿no? El Barcelona, sus Champions League, eh, eh, sus litrinas europeas, pues son más recientes que, 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 que antiguas, ¿no? Entonces, también sí hay que ver esa parte, por ejemplo, en España, si no se considera un equipo grande, sí se considera un equipo de gran tradición al Athletic de Bilbao, y es un equipo que no tiene seguidores fuera de, de, del país vasco, ¿no? Tiene muy pocos seguidores por esa cultura e identidad que tienen arraigada a, a, a su estado, ¿no? Pero también, también es que es multicampeón de, multicampeón de Copa del Rey, ¿no? Por ejemplo, el Athletic de Bilbao, es, es alguien que llega muy constante a finales, ¿sí? Y, y, y te digo, pues pasa eso en todo el mundo, ¿no? Yo sí creo que, que el tema del dinero, eh, no se puede, o sea, por más que, que tú inviertas y ganes todo, como el Manchester City, o como el, eh, ahorita el París, que, es un equipo importantísimo en el mundo, pues no se compara la historia, por ejemplo, de estos equipos, con la del Bayern Múnich, o con la de, con la del Ajax, con la del Manchester United, con la del Liverpool, con la del Milan, que si bien pueden tener etapas malas, por ejemplo, hoy la del Manchester United, es malísima la etapa, la que está pasando, pues la grandeza que tiene, no se la quita nadie, ¿no? O sea, y, y por ejemplo, el Liverpool, es un equipo que tiene muchas más copas, este, internacionales, ¿no? Entonces, también se ve esa parte, ¿no? El United puede tener, pudo haber robado la liga, 15, 20 años, y el, y el Liverpool peleaba, las Champions League, y entonces, por más que tenga una época mala, la grandeza no se borra, y las vitrinas, la historia, la tradición, son equipos importantísimos, yo, yo la verdad, pondría al Toluca como uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, ¿no? Y te lo digo sinceramente, pues, tú lo ves, ¿no? El fútbol mexicano que es un show, y hoy tenemos a Juárez, y mañana Juárez se va a mudar a Puebla, otra vez a hacer Lobos, y luego de Lobos se van a inventar Lagartos de Tabasco, y luego Alacrán de Durango, y es un desfile de franquicias, y Toluca, como sea, se ha mantenido, y hay franquicias con muchísima tradición, por ejemplo, la de Zacatepec, la de Veracruz, la de Irapuato, y que no lograron lo que Toluca logró, porque Toluca nunca, lejos de esa etapa que les contaba a los 50, no es un equipo rico, ni es un equipo popular, ni es un equipo mediático. Pero se afianza un poco por la cervecera, ¿no? O sea, eso creo que yo fue un factor. Se afianza, pero no tanto, la verdad es que, más bien, el cambio que se da radical de Toluca en los 90, es por el tema del descenso, y ahí ya se empieza a conjuntar Toluca, a mediados de los 90, se empieza a sufrir el descenso, y lo veía muy cerca, se empieza a invertir buena lana en jugadores, se hace un proyecto muy sólido, con gente nueva, porque hay que decirlo, por ejemplo, Lebrija había tenido una experiencia en fútbol, en Nesa, pero era una persona nueva, a mesa, pues acaba de ser subcampeón también con Toros Nesa, pero realmente no tenía el prestigio que tenía como entrenador, empiezan a conjuntar esto, y más que dinero, es el proyecto que lograron hacer, porque, digo, sí se invirtió muy buena lana, hay que decirlo, este instante, por ejemplo, lo trajeron y había sido portero de la Copa América en Argentina, seleccionada nacional, había sido figura, Cardoso, era figura de Paraguay, Stipe, bueno, seleccionado chileno, figura de la Copa América, entonces, sí se empieza a invertir, pero no tanto, yo creo que por la cervecera, la cervecería, pues ya tenía rato ahí, Valentín 10, perdón, Nemesio 10, más bien es el tema del descenso, yo creo que lo que los apresura a invertir, y a buscar algo, un éxito deportivo, más allá de buscar ser campeón, yo creo que lo que buscaban era salirse del descenso, y terminan formando un equipo imparable. Alonso. Pero igual hay otro comentario aquí de Juan José, que a mí me brinca mucho, y dice, ¿por qué Toluca está dejado con los árbitros, con la marca de Under Armour, con los representantes de los jugadores, y con los mismos jugadores? Yo creo que, yo creo en lo personal, de lo que me gusta de Toluca a mí, es esta garra de, nunca las cosas se callaron, o sea, justamente fuimos el club de la pelea, Arna y Cristante hubo esta persecución, y justamente lo hablaban en su programa, de esta estupidez que dijo Chacón, en pleno partido de Puebla a Pachuca, si no me equivoco, de que Chacón justamente lo expulsa, estando en la grada, entonces, yo creo que realmente, ahorita lo que pasa, desde mi punto de vista, y a ver si tú lo compartes, porque yo sé que Francisco Zuinaga es tu brother, y que te quiero mucho, y te tiene en el palco, justamente yo creo que, esta reestructuración de ciña, que va a tardar muchos años, que llevamos tardándonos muchos años, en que llegue, es parte de, y digo, lo de la marca Under Armour, es algo que, Under Armour ya está muerto, y ahora sí que hay que prenderle su velita, pero yo creo que, justamente como tú lo dices, el Toluca es un equipo que no se deja, que los jugadores están ahí, que nos expulsan al director técnico cada semana, que Zambuesa tiene las 40 amarillas, entonces, ¿qué opinas tú? Mira, yo por lo que sé, es un tema que pasa más, por la decisión de Valentín Díez, de que Toluca pase un poco desapercibido, es algo que, por ejemplo, nosotros criticamos mucho, tú lo ves de saber, Alonso, que Toluca no informa, ni siquiera a los aficionados, no sabemos quiénes van a jugar, quién está lesionado, no tenemos idea de nada, que fue también parte de lo que, de la intención de hacer esta cuenta, ¿no? De buscar un poco más de información, y que nos enteramos un poco más, pero me parece, o lo que se dice, es que es un poco la línea de Valentín Díez, de ser conservador, de ser un equipo callado, de ser un equipo trabajador, ahora, yo creo, que sí se ha visto muy mal, la directiva de Toluca, porque en la mejor época de Toluca, con Rafael Ebrija, y no sé si ustedes lo recuerden, Rafael Ebrija se pelea, con la Federación Mexicana de Fútbol, un día sí, y un día también, Rafael Ebrija se paraba todos los días, en la mesa de la Federación, mentaba madres, daba entrevistas, diciendo que se había parado de la mesa, hay entrevistas donde dice, Rafael Ebrija que no va a regresar, a las reuniones de la Federación, que se queja, por los arbitrajes, que se queja, porque le dan favoritismo a la América, para cambiar horarios, y era el nombre que pesaba, pero también era un poco, la personalidad de Rafael Ebrija, me parece que el proyecto, que trae Toluca ahorita, con Francisco Zunada, que no es un tipo de fútbol, no lo digo yo, lo dice él, lo dice su currículum, él dio una entrevista, y dijo que el fútbol, nunca le llamó la atención, hasta que empezó a trabajar en fútbol, hace 6, 7, no, que eran unos 10 años, por mucho, en Chivas USA, pero antes de eso, pues no, no era un tipo futbolero, y también es un poco, la línea de Valentín 10, hoy también hay que ver, que Valentín 10, tiene problemas políticos, muy marcados, con el presidente, entonces también, me parece que Toluca, intenta, bajar la guardia, pasar desapercibido, no ser un equipo polémico, que siempre lo ha sido, o sea, siempre ha mantenido esa línea, salvo con Ebrija, que Ebrija era, era un desmadre completo, y era aventado, y echado para adelante, pero Toluca siempre ha manejado, esta línea, por abajo, hoy, lo del tema de Under Armour, la verdad, desconozco completamente, por qué Toluca, se haya dejado, muchos dicen, que porque Under Armour, también tiene muy consentido, Toluca en ciertos aspectos, con un contrato muy alto, y todo, entonces también era parte, de echarle la mano, Toluca a Under Armour, la verdad, desconozco, porque te digo, poca información circula, en torno al Toluca, el tema de los arbitrajes, es un tema que reclamamos, siempre, los aficionados, cómo es posible, que el presidente, no se pare, y reclame a la federación, porque digo, era expulsiones, tras expulsiones, a Cristante, esa que mencionabas de Chacón, lo expulsaron, estando expulsado, o sea, algo que nunca había pasado, en el fútbol mexicano, y no creo que haya pasado, en el fútbol mundial, estaba en la grada, en un palco, y gritó, y según Cristante, no gritó, no le mentó la madre, pero aunque le haya mentado la madre, estaba en el palco, ¿no? Y Chacón, no lo escuchó, no lo vio, pero le pasaron el video, y entonces deciden suspender, otros dos partidos, ahí sí Toluca, me parece que se vio blandengue, si lo podemos decir así, se vio omiso, se vio gris, triste, en esa postura, que no es la de Toluca, a mí me hubiera gustado ver, a un presidente más agresivo, porque sé que lo hubieran hecho, otra figura, lo hubiera hecho así, por ejemplo, América, Pumas, Cruz Azul, no se hubieran dejado, también por ejemplo, Toluca es un equipo, que jala con estos equipos, con América, y vota a favor, en las reuniones, pues votan a favor, por lo general votan a favor, casi siempre, América y Toluca, no por esta relación también, que tienen, Valentín y Emilio Azcárraga, donde lejos del fútbol, tienen negocios aparte, y una relación aparte del fútbol, que me dolió muchísimo, me molestó muchísimo, cuando yo vi que estaban, el Toluca estaba a favor, de abolir el descenso, me pareció, y yo no sé, yo supongo, que lo hicieron obviamente, por salvarnos a nosotros, del descenso, porque querían apoyar a Emilio Azcárraga, y muchas veces, también, esta parte de Toluca, y yo se los decía hace rato, no es el negocio principal de Valentín 10, es el hobby, lo podríamos decir, y él mismo dice, es el hobby más caro del mundo, y entonces, realmente no le toma mucha importancia, y seguramente, pues, esas decisiones, se toman a un alto nivel, donde, si Emilio Azcárraga, le echa una llamada a Valentín 10, y le dice, oye, vamos a votar a favor, o en contra de X cosa, pues Valentín 10 sin problema, ¿no? Vota como lo diga Emilio, y lejos van a tener, lejos del fútbol, tendrán algún otro convenio, u otra, algo para sacarle ahí, ¿no? Pues perfecto, nada más rapidísimo, fíjate que, hay unos videos muy interesantes, de un cuate que se llama RHS UNAM, que ha puesto en YouTube, más de, yo creo que más de 40 horas, de lo que es fútbol mexicano, pero fútbol mexicano, todo lo que son resúmenes, yo creo que este cuate, agarraba su videoclacetera, cada fin de semana, y agravar todos los resúmenes, de todos los partidos, y la otra estaba viendo, exactamente la de el 2002, lo que fue el verano, sí fue verano del 2002, ¿no? Cuando son, pueden ser campeones, el Toluca contra el Morelia, ¿no? Puro. Y, te das cuenta ya después, cuando pasa el tiempo, con este tipo de videos, que a Toluca también le hizo, mucho bien, haber participado, en Copa Libertadores, haber ido a la, por ejemplo, a la bombonera, haberle ganado a Boca Juniors, allá en la bombonera, ¿cómo me acuerdo? Desde 2011, donde, donde pueden ir, este, y le ganan a, quizá un Boca muy disminuido, pero sigue siendo Boca Juniors, y no, y eso no hay que minimizarlo, o sea, yo creo que esa parte de grandeza, y, y no porque lo diga, porque son, juegan béisbol todo el tiempo, sino porque además, son, este, no, sí tienen, una parte de la historia del fútbol mexicano, está muy atada al Toluca, muchos jugadores salieron de ahí, históricamente, tienen a uno de los jugadores más importantes, que es Vicente Pérez, también estaba ahí, toda la opinión, el máximo goleador de la Liga MX, bueno, el segundo máximo goleador de la Liga MX, que es José Saturnino Cardoso, entonces, a final de cuentas, la historia no, no ha cambiado, no ha cambiado mucho, como, como es la historia, pero creo que la realidad, a veces, borra un poco, empieza, empieza a deslucir un poquito, la, la situación, y lo que te quería preguntar es, ¿qué tanto, ves el futuro del Toluca, para bien? Porque a final de cuentas, vemos, pues, todos los errores que han cometido, y en ese momento, bueno, nadie les puede quitar que, en dos fechas, les han metido ocho goles, y, y es doloroso, porque a final de cuentas, no es un equipo al que tú veas, de ese modo, sabiendo que, que son un equipo ganador, por excelencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el futuro del equipo? No sé, yo creo que, quizá no para ese guardián de 2020, que es, está muy loco, y no sabemos qué vaya a pasar, pero sí quizá para, uno o dos años. Mira, el tema de Toluca, yo lo decía, es un tema de, de reestructuración, de, de mediano plazo, ¿no? Yo no veo a Toluca ganando una liga, en dos, tres años, ellos tienen contratos altísimos, hoy, hoy tienen a, a Mancuello y Regonato, por ejemplo, que no son todos considerados, tienen contrato, para un año más, y, y van a seguir cobrando, sin presentarse a jugar, sin estar considerados, y, y los tienen que mantener, ¿no? A Tobio era lo mismo, hasta que se les ocurrió hacer este, chistecito de ponerlo a entrenar, en, con coronavirus, lo demandó, lo, los demandó Tobio, y apenas salió hoy, me parece, o ayer, la, la noticia de que, ya se habían arreglado, ¿no? Toluca trae, arrastrando, problemas graves, de, directivos, de decisiones, eh, por ejemplo, el caso de Talavera, que, que en el fútbol mexicano, eh, no daban crédito, que Toluca sacara a Talavera, ¿no? Y, y, y dejemos el tema de, de si prendió la cama o no, que, que se dice acá en Toluca, eh, Talavera, a sus 39 años, eh, era el jugador mejor pago de Toluca, y cobraba un contrato altísimo, que Toluca no se podía permitir pagar, ¿no? Pero, eh, eh, lo tenía amarrado, y esto, pues, eh, eso sí, no es, no es teoría ni nada, eh, su suero era el director deportivo, ¿no? Y ahí jugaba, eh, tanto Talavera jugaba, con el contrato más alto de Toluca, y jugaba, eh, sus dos cuñados, su cuñado y su cuñada en Toluca, ¿no? Entonces, Toluca trae arrastrando un, un tema directivo, eh, y de económico, de ya de muchos años, esto es una consecuencia de malas decisiones, que si bien fueron maquilladas, porque la verdad, el equipo de Cardoso y el de Cristante, cuando me dijeron, dieron buenos resultados para el plantel que teníamos, Toluca siempre, en los últimos años, ha sido el plantel 14, 15, 13, por mucho, eh, más, este, barato de la liga, imagínate, ¿no? Y llegar, por ejemplo, con Cardoso, cuatro semifinales seguidas, eh, con, con Cristante, dos finales en un torneo, entonces maquillaban ciertos, ciertos aspectos. Yo veo a Toluca, este torneo, la verdad, es, en Toluca, el Chepo es indescifrable, ¿no? Porque cuando, hace dos, tres semanas, que todo el mundo pensaba que el Chepo ya no da para más, de hecho, en pretemporada, ustedes vieron la Copa GNP, Toluca no pasaba la mitad de la cancha por nada, o sea, tanto Pumas, perdón, Pumas, América, este, nos pasaron por encima, ¿no? O sea, no había forma, no le veíamos forma a Toluca, empieza la liga, se empieza a ver un poco mejor el Toluca, ya en, hay partidos que ya se ve mejor, luego gana, cuando pensamos que ya se iba porque, porque pierde con Mazatlán, gana tres partidos consecutivos el Chepo, y cuando todos pensamos que va a levantar el Toluca, vienen estas dos goleadas, ¿no? Ocho goles en dos partidos, la verdad, Toluca es indescifrable, y hace rato alguien me lo decía, se viene doble jornada, Toluca juega el martes con, con Juárez, y el fin de semana con América, y alguien me decía, este Toluca es capaz de perder en la bombonera contra Juárez, y ganarle a la América en el Azteca, y así es, o sea, el Toluca, este Toluca es indescifrable, o sea, realmente la defensiva, el sistema táctico del Chepo, no ha funcionado la defensiva, comerte ocho goles en dos partidos, y no solo eso, es la peor defensa del año del 2020, y entonces, no está funcionando, ¿no? y es lo que está afectando a Toluca, yo veo a Toluca, por este tema de, de los dos equipos que califican a Liguilla, yo sí veo a Toluca colándose, o por lo menos peleando el decimosegundo lugar, para entrar a Liguilla, pero realmente ahí en el repechaje, no le veo que avance más, o sea, sería ya hasta ahí al Toluca, y realmente, pues la situación de Toluca es salirse del cociente, hace tres semanas, antes de ganar estos tres partidos consecutivos, Toluca estaba, estaba a tiro de piedra, con Juárez, y con San Luis, en el cociente, estos tres partidos sirvieron mucho, porque incluso uno era de estos, que valen doble, entonces, se elevó un poco. Yo sé que ya lo comentaste en Twitter, y yo ahí te dije que no, el Chepo no acababa el torneo, hoy por hoy, hoy 4 de septiembre, ¿el Chepo lo acabó? Joder, me lo ponen bien difícil. Yo todavía apostaba en Jersey, que no me contestaste, por cierto. Hace una semana, no, si apostaste la del Chepo, sí, no contesté a nadie, pero ahí estás en la apuesta. Hace una semana, yo hubiera jurado, que el Chepo acababa el torneo, después de ganar estos tres partidos, yo juraba, que el Chepo iba a acabar el torneo, desde el principio, yo lo pensaba, ¿no? Porque Toluca no es un equipo, que se maneje, con hacer cambios, lo vimos, en el último torneo con la Volpe, el último torneo con la Volpe, fue un desastre. Infumable, infumable. Un desastre, si no mal recuerdo, llevaba más o menos como 6 puntos, en 10, 11 jornadas, o sea, lo de la Volpe era terrible, en su último torneo, y lo corrieron hasta la penúltima fecha, o sea, ya cuando ni sentido tenía, ¿no? O sea, ya mejor hubiera acabado el torneo, porque el Chepo ni siquiera podía, ni siquiera lo pusieron en ese momento, o sea, ya no tenía ni sentido, entonces, Toluca, aparte de que, no toma estas decisiones drásticas, de correr al entrenador, también habría que ver el tema, ¿no? O sea, para Francisco Zubinaga, que es el presidente Toluca, correr al Chepo ahorita, sería su tercer fracaso consecutivo, o sea, no terminó el torneo Cristante, no termina el torneo la Volpe, y no va a terminar el torneo el Chepo, también yo creo que están cuidando mucho eso, yo creo que la siguiente semana es vital, porque, aparte de que son, se juega con Juárez, con América en jornada doble, valen, estos dos partidos valen el doble para el cociente, entonces, si Toluca no saca, o gana uno de estos dos partidos, me parece que sí no habrá, cómo mantener al Chepo de la Torre, ya, hoy por hoy, yo creo, yo creo que se va a mantener, pero sí creo que depende totalmente, de la próxima semana, la próxima semana es vital, para el Chepo de la Torre, ganar un partido, con eso la va a librar ya todo el torneo, si pierde los dos, está completamente fuera. Pues, prácticamente estamos a punto de terminar, Alonso, ¿alguna última pregunta que le quieras decir? Bueno, ya como último para este tema, porque me causa intriga, ¿tú a quién vas a, ¿tú quién crees que llegaría? Si se va a Chepo. Yo dije, ¿tú a quién le vas? Ya al final, ¿tú a quién le vas? ¿Tú quién eres, no? Sí, o sea, yo, yo creo, se dice que Cristante, Cristante ha dicho que no. Pero justamente lo dijo en tu programa, que no. Cristante, que no regresa a Toluca, Cristante salió muy mal con la directiva, porque no lo apoyaron, de hecho lo dijo el en vivo, ¿no? No me apoyaron, ya al último, ni siquiera me abrían la puerta, buscaban cómo correrme, entonces, ahora con el cambio de director deportivo, que está Ciña, probablemente Ciña, sea el enlace, para que Cristante limie aspiresas, ¿no? Tampoco tienen presupuesto, por ejemplo, para traer a alguien como Almeida, Toluca, en los últimos años, no es un equipo que se caracterice por traer un entrenador nuevo, como ahora traen a Pachuca, a su entrenador de Uruguay, o que viene Pablo Guede, Toluca, en los últimos años, no se ha caracterizado por eso, se maneja mucho el nombre del regreso de Cardoso, o de Cristante, y para mí, creo que es una opción viable, porque son opciones económicas, porque son opciones que ya conocen el club, son opciones que saben lo que significa estar en Toluca, que como sea, le sacaron jugo al plantel que tenían, entonces yo creo que si Toluca cambia de entrenador, la línea va a ser por ahí, porque tampoco veo a Toluca ya arriesgándose en traer un entrenador nuevo, o un entrenador sin experiencia, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, Bucetich, me encantaba Bucetich, hay un entrenador ahorita, que seguramente, no sé si ya salió, ayer se decía que iba a salir, no sé si confirmó que Memo Vázquez salía de San Luis, ayer se manejó mucho esa información, si sale, me parece que sería un candidato natural para el próximo torneo, para tomar la rienda de Público. Yo creo que sería lo mismo, o sea, para mí, yo conozco la trayectoria de Memo Vázquez y lo que hizo con Pumas, pero Memo Vázquez no levanta nada hoy en día, y con el plantel que tenemos. Mira, lo bueno es que tienen, lo bueno es que ustedes, no, lo bueno es que ustedes critican mucho a Pumas, porque dicen, cada vez que se ve un entrenador, la misma, el mismo círculo de nombres, el mismo círculo de nombres, pero aparte de todo, si me hubieran dicho que Cardoso ganó tres ligas, o que Cristante ganó cinco, se las creo, pero no puedo entender que sigan pensando en ex ídolos, cuando yo vi a un Toluca, y eso se lo voy a decir así bien, cuando yo vi a un Toluca que apostó por Pekerman, apostó por el Tolo Gallego en su momento, apostó por un Enrique Mesa que también igual no era alguien importantísimo en el fútbol cuando llegó, o sea, había venido de una temporada mediana con Cruz Azul, y lo contrata Toluca, y digo, venía así de la, del subcampeonato con Toros Neza, pero tampoco era la gran maravilla, y ve lo que pasó, entonces, yo pienso que estar viciado, y eso ya es más mi forma de ver el fútbol, eso de estar viciado ya con nombres, porque están adentro del club, sigue siendo irrelevante, o sea, yo diría, mi gusto, lo que yo veo para Toluca, sería que trajeran y apostaran por alguien nuevo, que alguien, que alguien como en algún momento lo hizo Pekerman, como en algún momento lo hizo el Tolo, vengan y traigan algo fresco, como lo hizo Pumas con Michel, como lo hizo Pumas ahorita, no, lo de Michel, lo de Michel, esa es, esa es otra historia, esa es una historia más turbia de lo que parece, pero sí, al final es como lo que tú, lo que dice Datos, o sea, es proteger el, el, el trabajo medianamente malo, o bueno, más bien malo que ha hecho este brother, Soy Naga, y es, es como, o sea, frotar la misma lámpara, para protegerse, o sea, y es parte del, del proyecto que trae, ese es el proyecto que trae Toluca hoy en día, Sí, pero el problema, por ejemplo, yo les puedo soltar que ahí está Bruno Marioni, y Bruno Marioni también fue parte importante en algún momento del Toluca, pero yo no creo que Bruno Marioni sea, ahorita, la solución real para, para el club, por ahorita. Es que pasa por ese tema, ¿no? O sea, experimentar con un entrenador, por ejemplo, como Marioni, darle a Marioni, a esta feta de un equipo, que va, para que se empiece en primera división, y con un Toluca que está obligado, por ya, por historia, por la desesperación, de la afición, de la directiva, ganar lo que sea, a que tiene ya problemas de cociente, sí lo veo muy difícil, y en cambio, por ejemplo, lo que tienen Cardoso, Cristante, que mucha gente de fuera no lo vio, pero nosotros en Toluca lo veíamos, es que los planteles que tenían, eran limitadísimos, y te lo podrá decir Alonso, les llegaban jugadores, que venían de, de Atlante, y que venían de Zacatepec, que venían de primera, o sea, debutamos jugadores de 30 años, en primera división, los traíamos del ascenso, y los debutamos en de 30 años, y pedían un lateral izquierdo, les llegaba un extremo derecho, o sea, todas esas cosas, que realmente fuera de Toluca, no se vieron, y que nada más, los 49 aficionados de Toluca, lo sabíamos, lo que pedían los entrenadores, y lo que les llegaba, y por eso es la, el cariño que se le tiene, más allá de la figura, que es Cardoso y Cristante, lo que hizo con el plantel, tan limitado que tenían los dos, ¿no? Yo, cualquiera de los dos que llegue, no lo veo campeón, o cualquiera que llegue, no veo campeón al Toluca, con ningún entrenador, pero sí creo, que podría rescatar esa identidad, que podría rescatar el trabajo, y además saben ya cómo se maneja, la directividad de Toluca, porque la directividad de Toluca, es complicadísima, tiene un consejo directivo, que no sirve para nada, que se juntan cada año, para tomar decisiones inútiles, que digo, lo acaban de decir ahorita, con lo de la playera, y con lo del arbitraje, o sea, Toluca es intrascendente, fuera de Toluca, y, y, y ese es el, lo que le podría aportar, Cardoso y Cristante, que saben ya cómo se maneja Toluca, que saben qué esperar, ahí el tema, que a mí no me gustaría, por ejemplo, es que si les va mal, o sea, se acabó su carrera, y probablemente, van a venir miles de mentadas, a los ídolos, y eso es algo que no me gustaría, me gusta el tema de la revancha, creo que sí nos podrían sacar de este, de este hoyo, no los veo campeones, pero también me gustaría, por ejemplo, lo que decías, apostar por un técnico sudamericano, estos jóvenes, hay, hay una buena generación allá, está Hainz, está Becachese, está Ariel Olan, o sea, hay, hay muy buenos entrenadores en Sudamérica, en Argentina, sobre todo, que es un, un fútbol, se podrán entregar los Esquelotos, alguno de los Esquelotos, que está ahí, yo creo que, que le va bastante bien, en algún momento Palermo, en Sudamérica, no ha sido la línea de Toluca, entonces, en estos 10 años, en estos 10 años, se ha sido reciclaje, tras reciclaje, y se fue Chepo, y se quedó su auxiliar, luego llegó Ugi, luego llegó Wilson Graniolati, luego trajeron a Mesa otra vez, luego trajeron a Cardoso, a Cristante, o sea, ha sido reciclar, 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 gente de casa, entonces, por ahí tienes un punto, ¿no? Porque estos 10 años, pues ha sido con, bajo esta línea, y cambiar la línea, a un, a un técnico, nuevo, podría dar un aire de frescura, por eso a mí me gusta mucho, el tema Memo Vázquez, la verdad es que, y digo, tú, tú lo debes, tú eres de Pumas, lo debes de saber, digo, no sé si consideras, pero la verdad es que, Pumas, tenía un plantel limitado, con Memo Vázquez, y los hizo campeones, o sea, y luego, jugó muy bien, con Necaxa, los hizo jugar muy bien, estuvo un minuto, de ser campeón, con Cruz Azul, y para nada, tiene que ver el entrenador, en esa final, que pierde Cruz Azul, con América, entonces, a mí Memo Vázquez, es un entrenador que me gusta, es un entrenador con experiencia, es un entrenador, creo que, que sí tiene lo que necesita, me hubiera encantado Bucetich, ¿no? Pero, pues, se nos adelantó Chivas. Creo que tenía mejor perfil, lo que pasa es que Memo es, o sea, igual, te dan las dos caras de la moneda, Memo, lo que le gusta, es que tenga certeza, de quién trabaja con él, y si no trabaja con él, varias personas específicamente, no se siente a gusto, y vamos a ver, en San Luis, que hay dos personitas, con las que no está trabajando, y por eso, no está manejando, tan bien el problema, y Memo, también, lo que, lo que tiene, es que, puede ser que, con muy poco, te arme un equipo decente, pero, cuando, cuando venga, ya la segunda temporada, o la tercera, va a empezar a pedir refuerzos, y refuerzos, y refuerzos, eso también tendrían que evaluarlo perfectamente, porque Memo no es una persona, que se quede con un grupo nada más, Memo sí va, a este, en su momento, eh, va a pedir, varias cosas, y yo no, yo, o sea, yo no sé si, en algún momento, se los pueden dar o no, y la verdad es que, pero bueno, y yo, hoy por hoy, este, tengo opiniones, sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, digo, me gustaría la revancha de Cristante y de Cardoso, pero también siento, que, digo, sé que ningún entrenador va a llegar hoy, y nos va a hacer campeones, en uno o dos años, entonces, también, eso le va a afectar mucho, eh, a la figura que son Cardoso y Cristante, ¿no? Y que les afectó en su momento, y que hoy le afecta a Ciña, y veo mucha gente que se le voltea a Ciña, y le dice, y le tira, la verdad es que lo de Ciña ha sido, más que rescatable, ¿no? Con el poco tiempo que tiene, ha sido decente, digámoslo así, y igual que fue lo de Cardoso y Cristante como directores, pero sí veo muy difícil la situación de Toluca, y sobre todo por el tema económico, yo sí creo, yo sí creo que Toluca va a buscar, regresar a alguien, ya sea Cardoso, a Cristante, o a Enrique Mesa, en una de esas, y no lo veo tan descabellado, me gustaría que apostara por alguien nuevo, pero no lo veo, no ha sido la línea de Toluca, de ser conservador estos últimos años. Pues bueno, pues estamos ya a punto de terminar, de verdad, muchísimas gracias Toluca Datos, por esta agradable charla, la verdad es que hace mucho que no hablábamos tanto de béisbol, en este momento, de tantos homerrones, de tantos strikes, pincheos, muchas cosas, así que muchísimas gracias, de verdad, de verdad estamos muy agradecidos por estar aquí, y porque estés aquí, y de verdad, ya sabes que la invitación está para cuando tú quieras. No, al contrario, gracias a ustedes, a los tres, la verdad es que a mí me encanta este ejercicio, que hacen los aficionados, y se los decía hace un rato, ¿no? O sea, tú prendes a Fox Sports o a ESPN, o sea, 59 minutos de programas para hablar de Chivas, de América, de Cruz Azul, ya ni siquiera tocan a Pumas, ¿no? Y meten a Tigres para crear polémica, porque es para lo único que meten, ¿no? O sea, si Tigres gana hoy, el equipo de la década, Guiñac, a la altura de Caviño, pero ya nada más es para crear polémica, ¿no? Y este ejercicio que hacen ustedes, que hacen los aficionados, en diversos programas, la verdad me gusta mucho, porque se toca de todos los temas, bueno, hoy estamos hablando de, en un viernes a las 10 de la noche, deberíamos estar todos de fiesta, pues estamos aquí platicando de béisbol, y de un equipo que tiene 84 aficionados, así que, si normalmente tienen 10 mil seguidores, viendo su programa, pues hoy han de tener 100, y cuando vieron que era de Toluca, pues ya nada más nos quedamos como 20 a verlo. Deberías de sacar el vodka de tamarindo, datos. No, no, ese vodka de tamarindo, este pareja ciego, como a Alexis Luka y a Antuna. No, muy bien. Alonso, muchísimas gracias por estar aquí, en Fútbolístico, ahí. Nuevamente, pues nuevamente, gracias datos, este, ahí está pendiente la puestita, y ya sabes, bueno, un gusto tenerte aquí en el programa, y bueno, yo me despido, y le mando un besito a Amelio, y muchas gracias por verme nuevamente. Pensé que me ibas a mandar un beso a mí. No, a ti no, a ti no, yo te pago tu vodka de tamarindo, ahí voy. Dije, no me conoce el güey, ya me está mandando besos. Para que veas, así lo traes. Los 84 oficinados que somos, somos amorosos, entonces. Eso sí. Muy bien. Ok, besitos cachichurres a quien quiera. León Hernández, muchísimas gracias por estar aquí, qué bueno que no te dormiste tanto, como te he visto cabecear. No, 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 para nada, como creen. El señor está ligando, yo ya vi, eh, pero bueno. No, para nada. Este, no, pues, datos, muchísimas gracias por el, por el tiempo que nos regalaste, por el tiempo que estuviste aquí con nosotros, y antes de irme, y solamente una preguntita súper cortita, porque yo creo que es importante, ¿qué le recomendarías tú a, a, a la gente que, que busca de, de toda esta información? ¿Qué, qué consejo les darías? Y ya con eso terminaría yo toda mi participación en el programa. De, de, de buscar datos, ¿esí? Sí, que no, que, que, de aventurarse a un proyecto como es el tuyo. Ah, mira, que, que la verdad sigan lo que, su instinto, o sea, en las redes sociales tú puedes opinar lo que quieras, ¿no? Y sí intentar ser un poco objetivo, digo, yo siempre lo he dicho, pues, yo no soy objetivo porque no puedo ser objetivo, porque hablo de Toluca por mi fanatismo, ¿no? Lo digo abiertamente y todo el mundo lo sabe, pues, nadie le dedicaría tanto tiempo a Toluca si no eres fanático, ¿no? Entonces no puede ser tan objetivo. Pero, pues, que se aventure, digo, echar desmadre, que no se lo tome tan, tan personal, porque hay mucha gente que en redes sociales se lo toma personal, porque se lo toma muy en serio. También hay que ver que es un lado más de desmán, ¿no? De echar relajo, pero también, pues, que sigan la afición, ¿no? Y es hermoso el fútbol, y seguir, participar de esta manera en el debate que hoy no sabe en las redes sociales, y este tipo de programas para platicar entre aficionados, debatir, mentarnos la madre, y después quitas el celular y sigues con tu vida, porque si no, de esto no comemos. Totalmente, mi mamá. Vaya que no. Exactamente, pues muchísimas gracias, Luca Datos. Yo también lo que le recomendaría mucho es, si se pueden dar vueltas a muchos lugares donde venden libros viejos, ahí hay muchas cosas muy interesantes, ahí luego te encuentras joyitas muy, muy buenas, videos muy, muy buenos, de gente que cree que te es basura, pero a veces esos datos son muy interesantes, y no, no son basura, son cosas que luego a veces yo tengo que ir a mis libros, y a mis periódicos, y a mis revistas, de hace 30, 40, 50 años que me compro cada que puedo, y pues de ahí es donde sacan los datos, no tienes de otra, porque al final encuentras cuando te adeficiona algo, como a Toluca Datos, de verdad es, es impresionante, yo, yo por eso admiro mucho, mucho tu trabajo Toluca Datos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo, y pues igual, mi nombre es Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba el desconocido, ya saben ahí, miéntenmela todo lo que quieran, me encanta, me fascina que me la mienten, mi mamá debe de estar con un dolor de cabeza impresionante, cada vez que abro el Twitter, así que no se preocupen, aguantamos para los dos, así que muchísimas gracias por todo, nos vemos el próximo, ¿qué será? Martes, porque el lunes, porque pues ni modo, porque hay fútbol toda la semana, y pues ni modo de decirle que no a las cosas. Alguien tendría que hablarlo, alguien tiene que decirlo. Perfecto, así que muchísimas gracias, cuídense todos, nos vemos, bye. Adiós. Muchas gracias a todos. Esto fue todo por hoy, no olvides suscribirte, y estar presente en la siguiente charla, pues nos conocemos, hablando de fútbol.